Es momento de hablar de cine, ese hermoso arte que nos gusta, entretiene, asusta, nos hace reír, llorar y reflexionar. Así es, esto es Cine Más. Vamos a dar inicio con una cinta que próximamente veremos aquí en la pantalla grande. En nuestra sección Inmortales, una de las películas más famosas de la historia del cine. Si quieren opciones para disfrutar en casa, también las tenemos. Hablaremos también de un extraordinario personaje interpretado por Johnny Tepp y como cada semana, Leopoldo Soto y mucho más. Corre máquina, acción. No quiero hacer esto. No quiero hacer esto. Ok, ¿estás listo? Ok, ¿estás listo? Ok, sí. Give me a countdown. I will, I promise. Ah! Crap. ¿Estás listo? Vamos a ir a la goma. Pulsar de la goma. ¿Por qué no eres listo? I got this one. Just wait. Just wait. She's just looking at it. This is my theory though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude, holy crap. That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's so much. She has no idea. Yes, it was the black guy this time. He's working it out. There's nothing stopping us. Where are you going? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. What the hell is this guy's problem? Whoa, 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 whoa! Stop, you crazy. Why did you do that? What the hell is wrong with... Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not... It's a game. Andrew! Stop this! Wait now! I'm just... 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 I'm just making that sound. What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this! Holy... Hoy les tenemos una grandiosa película en nuestra sección, Inmortales. Nada más y nada menos que Gone with the Wind, mejor conocida en nuestro país como Lo que el viento se llevó. Basada en la novela del mismo nombre de Margaret Mitchell. Su rodaje duró 125 días, lo que supuso cambios importantes en la técnica cinematográfica. Para el día de su estreno fue la película más cara y más larga que se había filmado. Vamos a verla. Lo que el viento se llevó es una novela escrita por la autora Margaret Mitchell. Es uno de los libros más vendidos de la historia, un clásico de la literatura de los Estados Unidos y debido a su adaptación al cine, es uno de los más grandes íconos o mitos de la cultura popular contemporánea. Antes de ser publicada la primera edición en mayo de 1936, el productor de cine, David O. Selznick, decidió comprar los derechos para hacer una película basada en esta novela. A pesar de su renuencia inicial, Selznick siguió los consejos de su editora de historia, Catherine Brown, que había leído una obra de la copia previa a la publicación. Apenas unos días después de que la primera edición fuera lanzada a la venta el 6 de julio de 1936, Kay Brown, actuando como representante de Selznick, compró los derechos para hacer una película de la novela por 50 mil dólares, una cifra de dinero récord para la época. La historia se sitúa en Georgia en 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara, la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley, pero él es el prometido de su prima, la dulce y bondadosa Melanie. Corren todavía tiempos felices en Tara, pero por poco tiempo, porque la guerra de secesión de 1861 al 65 está a punto de estallar. En la última fiesta celebrada antes del comienzo de las hostilidades entre el norte y el sur, Scarlett conoce al simpático, cínico y apuesto Red Butler, un vividor arrogante y aventurero, que solo piensa en sí mismo y que no tiene ninguna intención de participar en el conflicto. Lo que él desea es hacerse rico y conquistar el corazón de la hermosa Scarlett. A pesar de la labor titánica que significaba adaptar al cine una novela de más de mil páginas, el guionista Sidney Howard consiguió que el guión de la película Lo que el viento se llevó fuera extremadamente fiel a la novela original, por lo que las diferencias entre la novela y la película son relativamente pequeñas y no alteran la esencia de la obra de Margaret Mitchell. Aún así, como es lógico, estas diferencias cambian algunos elementos de la historia original. La película tuvo su premiera en Atlanta en diciembre de 1939 y al ser estrenada a nivel comercial en Estados Unidos en enero de 1940, tuvo un éxito arrollador. Con el paso de los años se ha consagrado como uno de los grandes clásicos y en todas las encuestas y estudios de la crítica compite con Casablanca y el ciudadano Kane por ser la mejor película de la historia del cine. Gracias a ello, la historia de la novela se convirtió en una leyenda de la literatura y un mito de la cultura popular del siglo XX. La pareja protagónica formada por Red Butler y Scarlett O'Hara es una de las grandes parejas románticas de la literatura universal, al mismo nivel que Romeo y Julieta. Es por eso que en CineMás la clasificamos como una de las inmortales. No importa si me amarte, eres una mujer que enviace a un soldado a su muerte con una hermosa hermosa. Scarlett, me besa, me besa una vez. Y ahora sí, llegó el momento de ponernos al día con Cinemania. Déjenme ver qué les encuentro aquí. Algo interesante que podamos compartir. Esta, mira. Fíjense, la película La chica del dragón tatuada. Escuchen. David Fincher ha tenido al mundo comiéndose las uñas desde que aceptó dirigir la primera parte de la trilogía Millennium. Innegablemente, todos esperan a encontrar algo de Steven y Zodiac y todo de Fincher en esta adaptación. Cinemania, ¿qué creen? Entrevista a los dos protagonistas. De esto y mucho más te puedes enterar en Cinemania, la revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!